Quinez es diversión, es innovación, pero también es vida sana. Para demostrarlo, dos deportistas de la talla de María José Rienda, campeona mundial de esquí, y Fernando Verdasco, el popular tenista español. Dos auténticos referentes de dos de los seis deportes incluidos en Quinez Sports temporada 2, que acudieron a la presentación del juego en la Flagship Store de Telefónica en Madrid. El hecho de tener que jugar con tus movimientos sin mandos es algo, una innovación. Para mí poder jugar, poder practicar esquí sin mandos, y aunque quieras uno dentro de un espacio, pues ha sido la verdad que todo un lujo. ¿Se puede conseguir una experiencia realista con un videojuego? Nuestros dos especialistas nos lo confirmaron. Jugar con Quinez Sports es lo más parecido a practicar el deporte de verdad. Es algo que te mantiene activo, que, bueno, si estás jugando un buen rato, seguramente termines sudando y cansado y te tienes que dar una ducha después. La verdad que la movilidad y el hecho de que la máquina reconozca lo que hace, pues es un lujo. Un nuevo éxito en el camino de Quinez. Una nueva temporada deportiva que comienza justo cuando metes el juego en tu Xbox 360. ¿Estás preparado para divertirte mientras quemas calorías? Pues disfruta de Quinez Sports temporada 2.